Aquí viven mis niños, déjennos solos. ¡What the fuck?! ¡Eh! 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 ¡Disparo! Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos sean a un nuevo video para el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar jugando Sunomaly, un juego de terror que tiene criaturas bastante interesantes, que pues nunca antes he visto, y me ha llamado la atención. Así que vamos a probar este juego y vamos a ver de qué trata. Misión Brief Bienvenido a un nuevo recruta, tu misión es seguir lo siguiente. El zoológico ha sido tomado por monstruos de otra dimensión llamado Blue Morda. Nuestra inteligencia sugiere que la causa de esta infestación se encuentra detrás de un cuarto, el cual alguien ha roto. Esta cuarta tiene 20 shards que están escondidas, 20 llaves, pistas que están escondidas alrededor de todo el mapa. Cualquiera que haya escondido las llaves no los ha hecho fácil de encontrar. Todo está entregado en el zoológico, que es un laberinto. The blue supplied will be enabled for defense exploration. Este Blue Van Gogh que te hemos entregado será importante para tu defensa y la exploración. Este objeto poderoso puede detectar monstruos cercas. Ok, buena suerte. Y como el gameplay no está hecho para gente latina. Find a light bulb, your bloom. Tengo que encontrar un foquito para mí esto. Ok, ¿dónde estoy? Curioso. Me gusta, ¿eh? Color verdecito. Stay away. Stay, stay away, away, away. Como la canción de Michael Jackson y Paul McCorney. Tengo que encontrar un foco, dice. ¿Puedo robar este? Uh. Ya no. Usa tu bloom para destruir la barricada. ¡Oh! ¡Dios! Esto está fuertísimo, men. ¡Qué cool! ¿Qué es este, men? ¿Qué es este Pou? Es un Pou depresivo. Hola, Pou. Ok, por cada foco puedo hacer un ataque. Use your bloom. Ok. Usa tu bloom spectrum para ver... ...qué abre la compuerta. Reload bulb. Ok. Tengo que darle un disparo a este, supongo. A ver. Lo siento, Pou. No eres tú, soy yo. Me quedé sin bull. Realmente no tenía que matar a Pou. Pero bueno. Ok, supongo que cada... ...cada uno de estos... ...es este, una... ...un foquito que nos va a ayudar a disparar algo. Entonces, tengo que seguir a esto, ¿no? Ah, tengo que usar el spectrum para ver cuál de estos es el que abre. Pero ninguno prende. Acá hay uno. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Pensaba que solamente esos de adelante eran. Ok. Acá hay un Pou más chiquito... ...y otro Pou más chiquito. Deben ser los bebés. Ah, mira, hay otro más chiquito todavía. Este tiene que ser un feto. Poubellitos, men. Están todos ahí tímidos. Tristes. Espero que estén bien. Es como un zoológico de esto. Ahora entra al zoológico y encuentra los shards. Solo Dios sabe que es un shard. Ok, ok, ok. Fua, hermano, me está reventando la PC esto. Here are my children live. Here are my children live. Aquí mis niños viven, dice. No sé si debe haber algo importante por acá. Lo que sí veo son focos... ...que voy a estar cogiendo porque... ...son... ...importantes. Kick Blampost. Blampost. Ok, uno de estos... ¡Uh! Full linternita, eh. Me gusta. Voy a llevarme la mayor cantidad posible. Ah, tengo un stock limitado. No puedo llevar más de esto. ¿Qué pasa si intento llevar otro más? A ver. No, parece que no se puede. Ok, bueno. Déjame construir mi santuario, dice aquí. Ok. Está ya guay. Esa es cuando ponen que... ...que se vayan. Yo supongo que debe haber un Poe gigante. What the fuck es eso? Acabo de ver algo. Te lo juro que acabo de ver algo. Vengan acá que se acaba de meter a la izquierda. Aquí viven mis... ...mis niños. Déjenos solos. Mantengo. What the fuck? Eh, 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 eh. ¡Disparo! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Safe zone. Pero me acaba de mandar al... ...al Congo, men. Acá lo mato con esto, ¿no? No sé a dónde me tengo que ir. Ven aquí. Lagartijo. Iguana. Lagalto. ¿Lo maté? Creo que no. Creo que no lo he matado. Más bien lo he enojado. Dos disparos. Aunque este es pacífico, ¿eh? Vamos. Por si acaso. No, este es pacífico, men. Tremendos piezotes, ¿eh? Ok, pues bueno. Ya hemos visto que hay algunos pacíficos y otros que atacan. Mira, ahí hay algo. Son como estos buenos. Pues mira, acá hay como un camino. Hay unas X, unas X y acá hay algo. Ah, esos deben ser los Shards que van al cielo. O sea, los Shards, si no me equivoco, tienen que ser una especie de... A ver, tengo que activar una cosa de 20 para así poder llegar arriba. O para poder liberar el zoológico, en teoría. ¿Y esto? ¿Por qué sale así esto? ¿Hay una invisible? ¡Uh! ¡Hay algo invisible! Venga ahí. Pero sí, hay algo invisible. Ok. Una plataforma invisible. Genial. Acá también hay otra invisible. Y de alguna forma tengo que subir para allá, creo. ¡Oh, no! Ok, de nuevo. Creo que acá había algo invisible. Perfecto. ¿Hasta dónde tengo que ir? Hasta... ¡Wow! Igual no sé por qué estoy subiendo, la verdad. Como que mi sentido me dice sube. No fucking way. No sé qué hago acá. ¡Ahí! Esa cosa. Ese es el Shard. ¿Cómo llego ahí? Debe haber un camino. Desde aquí, si llego allá arriba... Curioso. ¡No! ¡Uy! Diablo, mi loco. Me he hecho daño. A ver, supongo... Supongo, supongo, supongo... Que si bajo eso... Algo sucederá arriba. O sea, creo que es como un puente, ¿no? Ok, hasta acá llegué. Pero creo... Voy a ir para acá. Voy a saltar acá. Y si le disparo esas X... ¿Qué pasa? A ver. Adiós. What the fuck? Ok, ya entiendo. Son como palancas que te impulsan para atrás. Recargamos. Y... Disparamos. ¡Bomba! Ok, quiero irme al que está más lejos. ¡Vamos! Bueno. Como que igual no me subió tanto, ¿eh? Y este te lleva para arriba. Oh, espérate, espérate, espérate. Acá hay una subida. ¿Qué pasa si bajo esto? ¿Debería ir ahí? A ver, de aquí puedo bajar esto. ¿Y de aquí debería subir allá? ¿Sí, no? ¡Uy! ¡Uy! Eh... ¡No! Ah... Igual este no es el mejor lugar para hacer esto. O sea, yo creo que... Ahora mismo no sé qué hacer. ¿Tú qué harías? Bueno, creo que tú estás bien. Este es un puzzle muy, muy, muy curioso. Me está gustando igual. Tengo que primero llegar allá. Creo que lo que estaba haciendo está bien. Solamente que la próxima vez que salte... Voy a tener que saltar directamente aquí. Y vamos a ver si funciona. Uno... Dos... Bien. Subimos. Por favor... No me dejó arriba, ¿no? Uno más era arriba y llegaba. Ok, espérate. Bien. ¿Pero qué pasó? Ah, bueno. Pero mira, por algún motivo no me deja llegar acá. Esto está bugeado, eh. Voy a cargar... Para que vean. Acá debería poder entrar ahora mismo. Ah, espérate. ¿Y si bajo esto? ¡No! Por favor, dame suerte. ¡Oh! ¡Yigui! Ok, por favor, no te caigas. Voy a poner un poco de luz. Estoy literalmente al lado. Ok. Y de acá de un salto llego hasta allá. ¡Vamos! Eso. Primero de 20. Ok, tenemos uno. ¿Quién pone los focos? No sé, pero agradecido. Ok. La Z. ¿Esta qué letra es? No dice. ¿Pero puedo entrar? Estas de acá no atacan tampoco, ¿no? Miremos a cada uno. Podría ir por los costados. O podría ir por aquí. A ver, ¿por dónde he entrado? Por acá. Es que no tengo ni la menor idea. Me he muerto, entonces no he visto nada. What? No tengo la Master Key. Necesito una Master Key. Ok. Por acá acabo de venir. Claro. Y acá estaba el chico este. Ese señor de ahí justo. Que me está viendo fijamente. ¿Qué haces con la cabeza? No sé. Vámonos. Ok. Supongo que tengo que alejarme mucho de ese señor. Ok. Acá, mira. Tenemos uno. Facilito. Sencillo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Boom. Ok. Y acá supongo que más de lo mismo. Así hasta llegar allá. Y como llego ya. Voy a tener que poner uno de estos. Y de alguna forma voy a tener que subir. Ok. Bueno. Bien. Creo que es así, ¿eh? Sí. Vamos. Eso. Así va. Genial. Tenemos dos. No sé para qué hay el otro camino. Si es que no te lleva nada. Pero creo que hay caminos que son baiteo más bien. Tendría sentido eso. Y eso, ¿ahí a dónde te llevarían? La verdad que ni idea. Bueno, vamos a agarrar esto. Esto. Y a ver, ¿cuál es el siguiente más cercano? A ver, son dos. Ahí hay uno. Pero está... No, hay un montón. Bueno, vamos por acá mejor, ¿no? Por acá los que nos encontramos por este camino. Es un zoológico en sí. Es un laberinto zoológico. Creo que no importa el orden. Lo importante es que vayas agarrando. ¿Me quieres adoptar? Pinocho. Tú todavía... No, 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 no. Tú, tú eres agresivo, ¿no? ¿Estás bien? Qué miedo esta huevada. Verás, tú tienes un shard, hermano. Tengo que llegar de alguna forma a tu zona. ¿Pero cómo subo? ¡Ah, hijo de pu... Qué pesado. Epa, epa, epa. Casi me ponen al lado de este tipo. Safe zone. Ok, la idea va a ser subir por acá, creo. Acá tiene que haber otro. Hermano, qué feo gritas tú, ¿eh? Ok, por acá uno. Espero tener lo suficientes. Mira, ahí hay un foco. Voy a subirme acá. Bien. Uh. Genial. Me viene bien. Cambiamos. Mira ese maldito camino. Dios mío. Eh, pero esto a dónde me debe llevar en sí. A lo mejor... Me lleva a la otra zona. Donde está ese bicho. Y que tiene lo suyo. Por allá, ¿no? Puede ser posible. Puede ser bastante posible. Vamos a ver. Un poquito más abajo, creo. ¡Por favor, no te vayas! ¡No! ¿Esta zona cuenta? Creo que es una buena zona esto, ¿eh? Diem, estos bichos. O sea, es un zoológico infectado con algún tipo de virus. O cosa rara. Que hacen que todos los bichos se comporten de manera muy extraña. Quiero ir a por ese que está muy solo. Luego voy a por los que están más juntos. Entonces, voy a tener que llegar a este. O al de arriba. Al de arriba, creo más bien. Sí, tiene sentido. Llego a ese de arriba. Sí. Espérate que creo que hay un bicho acá que me quiere matar. Tengo que llegar a ese de por allá. De alguna forma. Creo que por acá vi otro. De estos. O igual este es el buen camino, ¿eh? Puede ser posible. A ver. Son tres bulbs. Recargo. Bien. Agarramos este. No me voy tan arriba. Sino más bien. Por acá al segundo. Uy, bien. Y acá. Creo que sí tengo que irme lo más arriba posible. Vemos, vemos, vemos. Y este es el más lejano que hay. Recargo la luz. Y... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué piernas debo tener, hermano! Este bicho no se la cree. Uy, Dios mío. Qué miedo da esto. Bien. Pasamos y acá tiene que haber un shard, ¿no? ¿Qué me estás con teineres abajo? Ok, es por allá. ¿Tengo que hacer un salto de fe hasta allá o cómo? La salida está por allá, creo. ¡No! No llegué, no llegué, no llegué, no llegué. Tiene que ser el tercero, entonces. Aquí. Por favor. No me... No me vendas. Ah, genial. Ah, la miércoles, men. Este tipo lo puede... Voy corriendo. Yo creo que este bicho es tan... Lo puede tocar, eh. Si es que quiere. Genial. Le voy a ir de regreso. No. ¡Vale, señor, horrible! ¡Vamonos, vamonos, mamonos, vamonos, 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 vamonos! ¡No! What the fuck Con ese gato Es un gatote jirafa eso What el tamaño Ese es colosal Ok, creo que te mandan a zonas seguras Pero zonas random Dios, lo que tengo que subir Si es que quiero subir allí Dios mío Voy a ir por una zona más facilita Por allá Por allá veo uno que está muy solitario Voy acá Acá hay uno O sea, justo enfrente Donde está este bicho gigante Viendo fijamente A ver si se podrá llegar tranquilamente ahí Tengo que llegar primero a ese de arriba Y para llegar a ese de arriba tengo que llegar acá Y para llegar a ese de acá tengo que llegar a ese de ahí Y para llegar a ese de ahí tengo que llegar allá Y para llegar allá tengo que llegar acá Lo cual tengo que hacer un parkour What? ¿Cómo llego ya? Creo que sí No me jodas 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 Ok, acá creo que puedo Fua, estoy perdidísimo No sé para dónde ir La verdad Me meto ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho, men? What the fuck Ah, lo está cuidando A ver, voy a ver cómo es un minijuego de este tipo Creo que se tapa los ojos Pero es por algo, ¿no? Ok No sé cómo abrirlo Toma Solamente uno es seguro No sé No sé cuál Me voy Adiós Ahí va a salir de la zona Ok, creo que no me ve Creo que se volvió a dormir Sí, se volvió a dormir Al menos ya lo he sacado Al menos ya lo saqué De la zona que Digamos que me estaba resguardando Ahora lo importante es A ver, ¿cuál de todos estos es? Aunque supuestamente Con esta cosa podía ver ¿Cuál era el correcto? ¿Todos prenden igual? O sea Todos aquí están Idénticamente igual La verdad Si lo quiero activar No hay ninguna pista De cuál es el correcto Tal vez Este es distinto De los otros Este también Me la juego Uno Uy Bueno, mejor tengo que Levantar todos Ok, tengo que levantar todos Ok Levanto este Levanto este ¿Cuántos tengo que levantarme? Ya lo abrí, creo Ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Adiós, adiós, adiós No Pero en teoría lo tengo, ¿no? Sí, lo tengo Bueno Un sacrificio Por ahí viene el señor Tengo que ir Hacia ahí al centro Y para ir hacia allá Al centro Tengo que recorrer Este camino A ver Primero este Ok Ahora Analicemos Tengo que llegar Hasta allá Que no he visto Nada del mapa Y tengo que llegar ahí Ok Ok, para llegar ahí Tengo que ir por acá Tengo que subir de alguna forma aquí Y para subir aquí Ok, no ¿No podré llegar? La pregunta Creo que ya sé a dónde Tengo que subirme ahí Y para subirme A allí Tiene que ser preciso Perfecto Recojo La El foco Y ahora Pumba Tengo que ir acá arriba de nuevo Acá Bien Y ahora La idea es que tengo que caer allá Pero no creo que sea el último Porque me va a demandar Muy lejos probablemente Así que voy a ir con el Segundo Por favor Que tenga un poco de suerte Y No tuve suerte Perfecto 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 Aquí De nuevo Por favor A ver, la segunda X Vamos Genial, estoy un paso más cerca El Shard está ahí Tengo solamente que bajar esto y recorrer todo este camino Por favor Ok Vamos Cinco Me voy a donde sea Para allá Uno Dos Ok, por ahí hay un señor gigante creo O está encima de una montaña Ni idea, pero está Está de una manera curiosa ese señor Está encima de una montaña Ok, ok Ahora creo que va a venir por acá Mejor me voy un poco más para este lado Espérate, acá hay un foco Bien Acá qué hay Un reto pacífico Permíteme dudarlo No hay ni un bicho aquí WTF En el lodo tal vez Ok, bueno De acá En este bosque Se puede conseguir este de aquí Ahora la pregunta es ¿Cómo se consigue este de aquí? Tenemos que llegar a este de acá Para poder llegar a este de acá primero Luego vamos por acá Esto parece que tiene una colchoneta Entonces se tiene que caer aquí Entonces para caer allá Tiene que alguien subir hasta acá El primero de tres Y para subir Tenemos que ir por este lado Aquí se tiene que correr esto Hasta ahí Ahí bajamos Subimos Este de aquí Tengo que subir para arriba Creo que primero O sea, tengo que bajar Tengo que llegar acá Y para llegar acá La única forma es por arriba Por arriba Y ahí Y para llegar ahí Tengo que llegar aquí creo Y para llegar aquí Bueno, mi único camino Es por acá también O sea, tengo este y este Y por ahí también creo que ese Vamos a ver qué pasa Si subo acá Ok, ahora Me acabo de borrar todo ese traba Me acabo de borrar todo ese trayecto Y creo que A ver ¿Y de aquí cómo era? Es que ya me olvidé de tantos pasos que habían extra La idea es subir allá Entonces para subir allá Tengo que recorrer acá Tengo que subir a esto de aquí ¿Qué? ¿Cómo se sube ahí? Tengo que Tumbar este La pregunta es que no sé hasta dónde Espero que sea este La tercera X Vamos Con fe Bien Y acá Tengo que irme Hasta allá La tercera X también, ¿no? Porque fueron 3X 1, 2, 3 Aquí la última Bien Ahora Como anteriormente hemos visto Tengo que llegar Al último Es que no veo nada Pero Supongo que era acá Y yo también Supongo que 3X también Por favor Que no me cambien La dinámica De las 3X Ay, no Puede ser Me quedé un milímetro Ok, al tercero Tercero Pero tampoco Tan até Vale Llega, maldito Oye Buah, me voy a quedar Muy Ajustado, ¿eh? Pero creo que es lo necesario Tercera X Por favor No me falles Aquí Bien Vamos Ahora sí Uh 6 Voy para allá al fondo Por acá tiene que haber algo más ¿Por dónde se entra Este laberinto? Mira, acá es el final Y acá es donde se consigue el coso ¿Dónde es la entrada de esto? Ya veo cuál es el maldito peligro Un elefante Ok Creo que se está haciendo todo el laberinto A la inversa Solo para encontrarme Ok, ahí está la entrada creo Uf Uy, 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 uy Adiós Creo que va a estar campeándolo todo el rato A no ser que lo noquee Y pum Recargamos No me deja Me voy Ok, creo que este Para después Estos bichos son pacíficos, ¿no? Sí Por lo menos uno ¿Y acá tienen algo? No, pues no tienen nada de estos bichos A ver acá Puedo abrir esto ¿Y esto para qué es? Así me puedo agachar ¿A dónde me estoy metiendo? Por arriba Estaba yendo por buen camino, creo yo No, pues no Por acá no había investigado Es lo que me falta Por acá no puedo saliendo Ok Por acá hay una bajada Y por acá no es Y por acá Por acá sí hay algo Por acá hay esperanzas, ¿eh? Se puede subir por este lado Pues subamos Creo que de acá llego hasta allá Ok, pues no hay un buen día No hay un buen día No hay un buen día Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No Ay, si día es verde por aquí el fondo y luego para acá ojo hay esperanzas creo que sí vamos qué es esta cosa otro chart hay una salida rápida por acá creo que no pero hay para correr creo lo logramos bien vamos siete creo no 8 casi la mitad de nada 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 mal tengo el tipo ahí cambiando me ven qué asco debe establecer eres eres un ser muy detestable hermano déjame entrar aquí y acá no tenemos ningún chart yo creo que este lugar ya ha venido pero también tenemos este de dos gigantes que también yo creo que es de los más difícil que hay primero voy a subir acá creo que no pueden llegar hasta aquí no 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 1, 2, 3 y 4 Bien, genial Ahora, para llegar allá Tengo que llegar allá Y para llegar allá Tengo que alinearme Creo que tengo que llegar allá Voy a ir más lejano Eso, bien Ahí arriba, a ver Voy a escoger el de 3 Hola Chao Opa Mira ese de ahí Tengo que llegar ese de allá arriba Para llegar ese de allá arriba Tengo que llegar acá Y este de acá también tengo que llegar Voy a subir creo Hola Ok Espero que está Espero estar por buen camino Ok, acabo de bajar Para poder subir de nuevo Ya lo veo No Y si intento algo Y si intento algo Me dio loco Bueno Bueno, me voy Tengo que subir como sea No pueden trepar, ¿no? Son monos Pero tarados Ok, perfecto Genial Este conecta con ese Ok, bien No pueden llegar No pueden llegar Ok Es puro asuste Estos muchachos Voy a girar este Y tranquilamente Entro para acá Perfecto 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 Déjame entrar, ¿no? Qué malditas Malditas Qué susto me dio eso Ok, tengo que llegar Hasta allá arriba Tengo que ir para allá, ¿no? Está intentando subir los bichos Ok, por aquí Allá no hay nada No, un poquito más para allá Creo yo Bien, 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 bien Ahora Voy a por Este de acá Creo yo Ahí está Guay ¿Cómo llegaría ahí? Bien Creo que estoy lo suficientemente lejos Para que estos bichos No vengan a molestar Ahora mismo Esto solamente tiene un intento, ¿eh? Por lo que estoy viendo Porque si fallo Que me asegura Que voy a poder volver Y para llegar allá Tengo que tomar un camino Otra vez A lo mejor Tengo que dar un salto De acá hasta allá Espérate O sea, no exactamente así Pero yo pensaba A ver, un poco más Bueno, voy a bajar acá Y voy a saltar hasta allá Creo A ver qué pasa A ver aquí Y aquí Y de acá damos un giro Bien Voy a girar de nuevo Bien Creo que vamos por buen camino Espero Ok, llegamos a un lugar Donde antes no podíamos haber estado La primera plataforma Para saltar Ahí es donde tenemos que llegar No puedo fallar Si fallo estoy jodido Ok, bien Bueno, tampoco tan jodido Tampoco tan jodido Pero aquí Ahí está ¿Me entienden? No puedo irme muy lejos Igual Perfecto Ahora tengo que ver La forma de subir ahí Lo bueno es que tengo Una plataforma En caso de que Salga algo mal Pero la idea en sí Es que tengo que llegar Para el otro lado Tengo que llegar allá Para poder subir acá Y para poder irme ahí Ok No se ve nada No se ve nada Lo que sí estoy viendo Es que tengo que llegar allá Para poder llegar allá Y para llegar allá Tengo que ir para acá Y para llegar acá Tengo que hacer algo por aquí Creo yo Me la salto el juego Bien Ok, cuidado O sea, tengo que llegar Si tengo que llegar acá arriba Donde estoy Y para llegar arriba Tengo que ir allá Tengo que parar Y llegar acá Bien Y creo que lo tengo Creo que sí A ver Este tiene que girar Hacia acá Ahora Este lo giro Un par de veces Y esto va a llegar acá Hay esperanzas A ver Perfecto Tengo que llegar acá arriba Voy a darle a la primera O la segunda X O más No puedo ir tan No puedo ir tan lejos Me la jugaría bastante La primera X Un poquito más adelante Ok La segunda va a tener que ser Aquí Bien Ahora Acá no puedo fallar Tiene que ser la segunda X Sí o sí Aquí Vamos Voy a recolectar Un foco más Y después Me doy por satisfecho De este capítulo Bueno Capítulo para mí Para ustedes Va a ser un video todo siempre Así que pues Estén tranquilos Verán un corte Pero bueno Yo voy a grabar O bien el día de mañana O ya veremos Perfecto Voy a ver cuál es el más cercano Ese no Aquí tenemos uno Dentro de este domo Voy a meterme por acá Adiós Acá suena algo Muy terrorífico No sé qué es Ah pero se entra Por la puerta Vaya problemita Porque yo no puedo Estar ahí en esa puerta Es todo o nada Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy ¿Qué es ese bicho? What the fuck No puede bajar No puede venir acá Pero hay una llave aquí Ok Ok Sí, corre También le afectan Los flashes Ok ¿La llave Para qué será entonces? Mira Ahí hay una compuerta Voy a hacer lo siguiente Voy a flasharlo Uh, me meto por aquí Este bicho se enoja Oh wow Mira, ahí hay una pieza Hay miércoles Bien Bien Ok gente Hemos recolectado 10 shards Voy a guardar el juego Y pues Ustedes verán Un aplauso Y Y bueno Continuamos con el gameplay Eh, acá me quedé Sí Ya recuerdo Me estaban haciendo estos bichos Cuando intenté entrar a este lugar Y creo que lo agarré, ¿no? Sí, creo que sí lo agarré Esta cosa Bueno Vamos a continuar Y aparte tendría que salir una cosa Acá en el cielo Si es que habría algo Pero lo que me faltan Son los de ese lugar Este lugar Y estos lugares Escucho unos pasos Ok, acá está el bicho este Este tipo creo que me acaba de ver Voy a meterme acá Acá creo que ya he recolectado, ¿eh? Pues sí Ha pasado un día completo Seguro que recuerdo Me falta 1, 2 10 estuvimos, ¿no? Sí, 10 Pues continuamos la aventura Ah, en busca de más cosas Uy, Dios mío Ok, por ahí tengo Alguien que cuida Creo que voy por uno De los que estén Más lejanos Aquí a la derecha No sé si para el último Dejar este elefante ¿Te acuerdas? El último que no pude realizar Creo que eso voy a hacer Que igual lo veía bastante No lo veía tan divertido El elefante Me gustaría terminar El juego Con el más divertido En todo caso Pero bueno Voy para allá Por acá tengo el presentimiento De que tienen que haber más, ¿no? Por allá he investigado todo De hecho por ahí es donde vengo Ok, si vengo Ok, este se va de largo Y acá puede haber otro Mira, acá hay uno Justo se ve bastante simple este Se ve como que pues Vas por aquí Subes Recargas esto Pumba Genial Ahora Es cuestión de subir un poco más, ¿no? A ver, acá había una Acá está esto Bien ¡No! Puede ser Ay, Dios Ok, tengo que subir acá arriba nomás Tampoco tengo que irme tan arriba Entonces lo que voy a hacer Va a ser Subir a la primera marca Que es esta Claro ¡Pero vamos! Lo puse Lo hice bien, ¿eh? Yo creo que ahí Ya me posicioné muy bien Pero a ver Vamos a intentarlo de nuevo Agarramos esto Está recargado Ok Más abajo Lo más abajo posible Creo que es Aquí ¡Vamos! Perfecto Eso es lo que quiero Ok, acabamos de subir aquí A través de esta tabla Y ahora mi meta Es subir inclusive más Y subir lo máximo posible de aquí Voy a necesitar un poco de suerte Mucha Ok Perfecto Y aquí estamos Pues era más sencillo de lo que parecía, ¿no? Perfecto Tenemos 11 Oh, wow Acá tengo una vista Muy, muy, muy genial Ok, mira Tenemos uno por ahí Otro por allá Otro por allá Tenemos tres aquí Debería aprovechar y ir a por estos tres Creo yo Que es ese bicho ¿Puedo verte? No Uy, Dios Voy a ir por donde está ese bicho raro ¿Qué es esto? Ok, tú eres agresivo, ¿no? Pensaba que tu cara era esto de medio Pero veo que tienes dos ojotes bien gigantes Eres como un Mickey Mouse Pero mejor hecho, ¿sabes? Guapo Por acá tenemos uno Junto al Mickey Mouse este raro Y acá tenemos otro Junto a los monos Y la mierda Ok, estos tipos hacen mucha bulla, ¿eh? ¿Será que tengo que meterme por algún lado? Voy con los monos primero Los monos es que tienen un camino bien Complicado Ok, voy a activar esto ya Porque está viniendo el guardia Y voy a activar Voy a comenzar por Mickey Mouse ¡Adiós! Sorry Ok, creo que es por aquí Perfecto Ok, acá vamos a mover eso Para que no suba Pero me estoy dando cuenta Que igual puede subir por cualquier lado Este tipo Ok, lo muevo, ¿no? Por acá arriba no hay nada A ver, ¿tú dónde me llevas? Creo que a ningún lado Lo muevo de nuevo Está buggeado Hay que aprovechar Es el momento perfecto Ok, creo que esta es una ¿Lo puedo tumbar esto? Creo que no, ¿eh? Ok ¿Cómo la hacemos entonces? A ver Ok, tengo que llegar acá arriba Para llegar arriba Tengo que llegar acá Que tiene un puente Pero este puente no conecta Tengo que saltar por allá ¿Cómo llegó hasta allá? O sea, tengo que ir para acá Oh, wow Tengo que llegar acá arriba Acá hay un puente Y a este lugar creo que no voy a llegar así Ok, otra cosa Oh, mira, por acá Ah, pues sí hay un puente acá Me he equivocado Ok, uno Dos Seguimos por aquí Y ahí está el shard que necesitamos Y aquí está un camino Es bastante curioso Porque después de eso No sé a dónde ir Y si intento hacer una cosa No sé a dónde me voy Ok Mira, si voy acá arriba Luego voy por acá Pues poco más voy a poder hacer, ¿eh? Porque voy a caer ahí Y luego hay una plataforma Que sube y baja ¿What? Ok, eso puede ser crucial, ¿eh? Voy a subir más Vamos a ver Vamos a ver con qué nos topamos Sorpréndeme juego Acá habrá camino ¿Te imaginas? No, no hay nada ¡Epa! Creo que vi algo Sí hay camino Pero ese camino no sube o baja, ¿no? Se queda estático ahí Bien Y este camino termina aquí Mira, ese es el otro camino Pero no llegamos todavía O sea, está muy abajo Se ve Hay una subida Y de un salto Este personaje salta como medio centímetro No creo que vaya a llegar El camino es por allá Creo que he agarrado los caminos incorrectos, ¿eh? Igual tenía que irme por ese lado Claro, este juego va también de averiguar caminos Y ver si te equivocas o no Entonces, pues me he equivocado Vamos para allá Ok, por allá Subo, subo Ah, vamos averiguando, ¿sabes? Igual me equivoco Pues nos equivocamos Ya está La vida es un constante aprendizaje Aquí no hay nada Aquí hay algo No sé si puedo llegar ahí de un salto Si puedo Acá hay más camino Pues no De acá llegaré de un salto hasta allá No lo sé Pongamos la prueba Vamos Soy increíble Dios mío Increíble Guapo Se ha quedado ya trabado Pero bien feo, ¿eh? Bien trabado, feo Ok Tengo solamente dos disparos Dos tiros, ¿eh? No puedo fallar en ninguno Vamos Necesito ver mejor Espero estar en buena posición Voy a irme más arriba Aquí ¡Eh! ¡No! Ahí está A ver Tenemos un camino acá Que no llega Lastimosamente Porque es muy bajo Acá era Curioso Su hermano Por acá era Desgraciado Saltamos aquí Saltamos de nuevo por aquí Ahora vamos a tener que Subir por este lado Un camisazo trambólico Dejamos que nos suba por acá Creo que es en este Con un poco de suerte Entramos a la primera Perfecto Acá hay uno Invisible creo Ahí va Salto Y ¡Opa! Ok Vamos a ver Tengo que estar arriba Creo, ¿no? Espero que sí Sí creo que sí ¡No! ¡Por favor! Hola señor ¿Cómo estás? Genial Ya lo tenemos Uno Perfecto Dos Reventamos Reventamos La primera X Genial Recargamos Bien Esperamos Saltamos Esperamos Saltamos de nuevo Ahora Ahora Con un poquito De suerte Pum Pueden atinarle A la X Correcta Y ahora Es cuestión De tener un poquitito De fe ¡Eso! Genial Pobrecito el Protagonista Ven con sus rodillas Pero tenemos 12 Nice Ahora Tenemos varios lejanos Tenemos uno ahí cercano Y tenemos otro cercano No sé cuál deberíamos ir primero ¿Derecha o izquierda? De izquierda lo veo más cercano Que todavía Que los demás Yo creo que voy a escoger ese A ver Voy por acá Y la entrada es esa Este tipo me tiene hambre La verdad Hay un guardaboz Que es dentro de ese lugar Ok Hay varias luces Estoy viendo Pero está atrapado Ok Genial Entonces puedo hacer lo siguiente Pum Me voy de acá de un salto Recolecto esto Y miren lo que les digo Está ahí un tipo encerrado aquí Supongo que en algún momento Tendré que elevar esto Y de alguna forma Claro Lo complicado va a ser que Pues lo voy a elevar Y el tipo se va a liberar Y yo también tengo que agarrar El coso Pero déjeme pensar Déjeme pensar Quiero saber qué puedo hacer aquí Acá Acá puedo subir Bueno Ahí está Puedo subir aquí Tengo que Reconectar los tres A lo mejor Uno Dos Tengo que ir para arriba Creo Ok Acabo de elevar Una de estas trampas Y es exactamente La que no quería Porque la que Quiero está ahí ¿Y cómo la elevo? ¿Podría llegar ahí De un salto? Es que tengo miedo Si de un salto Llego allá Voy a tener listo Miesto Ok Genial Quiero llegar a los demás Pero no me quiero morir ¿Sabes? Oh Este tipo tiene ganas De matarme Con ganas Vamos a elevar más Para arriba Para arriba Para arriba Ok ¿Sigue encerrado eso? Bueno La verdad No tengo una menor idea De cuál puede ser Creo que tengo que adivinar ¿No? Uno de todos estos Tiene que activarlo Y uno de todos estos También era fake Y ese que he activado Hace poco Voy a irme acá A ver Ojalá que esté acá Pues sigue bastante igual eso Acá podré llegar Eso ya se ven Bastantes prometedores La verdad Mira Te voy a dar un Por amistoso Bien Hermano Qué pesado eres Oye Tú con tu risita Ven No paras Uno Dos Tres Creo que me faltan Esos dos Uno acá Otro por acá Ay Mierda Pudra madre Ok Uno Dos Este era Vamos Lo sé porque se prendió En verde hermano Si no ¿Para qué existe El color verde Si o no? Adiós hermano Que la suerte Te acompañe Pero yo no Genial Tenemos este de aquí Nos falta ese de allá Que está un poquito lejos Así que creo que voy a intentar Ir por este lado Es el de los monos ¿No? Bueno solo hay un mono Dentro de todo lo que podremos decir Bueno Podría ser peor No Solamente un mono Voy a tener que ir hasta allá Levantar eso Y que pase lo que quiera Pero a ver Hola Toma Tengo que reventar esto Reventar esto Reventar esto Me, 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 me Por favor Uy Vamos Uy Uy Ok, ok Ahora no sé para dónde ir Creo que está encima mío ¿No? No, está Para allá Y para ir allá Necesito ir para la derecha ¿No? Pero para ir a la derecha ¿Cómo llego allá? Voy por acá Creo que por acá subo más Inclusive Ok Necesito un buen toque de suerte La verdad Tengo que caer hasta allá No, hasta allá Y para llegar allá Tengo que llegar allá Tengo que subir hasta arriba Tengo que ir por estos caminos Creo que si subo acá Me va a ir mejor Necesito mucha vista Uy Dios ¿A dónde me voy? ¡Upa! ¿A dónde me acabo de meter? Ok Ok, por acá no hay mucho camino Pero ahí no puedo hacer mucho No hay caminos por este lado O sea, puedo bajar acá Donde estoy Voy a recolectar esto mejor Porque no tengo mucha visión desde aquí Ok, tengo que llegar allá Para llegar acá Tengo que llegar a este lado Y para llegar a este lado Necesito llegar Allá arriba Ok Estamos hasta aquí Tengo que llegar allá arriba Para llegar arriba Tengo que llegar allá Y para llegar allá Tengo que llegar Algo que me deja hacer un parkour Creo que por aquí No sé si de un salto de allá Hasta allá he llegado Pero supongo que sí Porque es la única opción Y para llegar allá Tengo que llegar hasta allá Y para llegar allá Tengo que llegar de una forma Allá arriba creo O más bien ¡Fua! Ok Para llegar allá arriba Necesito llegar Desde ahí Y para llegar ahí Tengo que llegar ¿Cómo llego ahí? O sea Eso de ahí Está solísimo Podré llegar Bastante arriba A ver Voy a intentar Algo arriesgado Creo Espérate Igual acá No Vamos Uy Dios Me está esperando el mono Está bastante jodido Este lugar A ver qué pasa Me jodí Me jodí Me jodí Me jodí Permiso monito Permiso monito Pumba Se quedó trabado Me sirve Voy a subirme a este Al más arriba Que puedas hermano Al más arriba Por favor Genial Está justo ahí Ok Eso la complica todo Claro Entonces si está ahí Tengo que saltar hasta allá Lo cual Me hace llevar arriba Creo Porque a ver Si voy arriba Lo más arriba Puedo irme por ahí A ver Si llego arriba Tengo mejor visión Y puedo bajar cuando quiera Entonces mejor lo hago primero Lo hago primero ¿Qué? What? Ok Era más abajo de lo normal Esto Necesitaba agarrar eso ¿Dónde estoy? A veces es mejor Retroceder Para luego avanzar Pues ni idea hermano Dónde estoy yendo La verdad Quiero subir arriba Y bajar abajo Así que pues Vamos a hacer esto Acá Pumba Vamos Sin miedo al éxito Uy Acá no hay una Cosa extra No sé Si bajo ¿Dónde bajo? Hasta ¿Dónde bajo? También la pregunta Averigüémoslo Ok Tengo que ir acá La segunda Creo que Lo hice bien Creo Si sigo este camino No puedo llegar De un salto hasta allá Es imposible Tengo que subir todo esto A ver Tengo solo dos bombillas Lo malo Un paso Vamos Otra bombilla más Un paso más cerca Creo yo Eso de allá Desconecta con eso de allá Creo que sí Por favor Un poco de suerte Espero que funcione Este plan Pero es que Lo mejor Tengo que llegar Allá Más bien Ok Tengo que subir Por favor Que funcione esto Vamos Tengo un tiro Nomás Tengo tan solo Un tiro Bien Ok Ahí está la plataforma Que me va a hacer Llegar allá Y para llegar allá Necesito Tomar este Que es el 3x ¿Seguro? Segurísimo Creo Lo bueno Es que tengo Dos bombillas aquí Así me siento Un poquito más Seguro Vamos Tercera x Vamos Uy Ok Estamos cerquísima Tercera x También Tercera x Tiene que ser Tercera x Vamos Vamos 14 Hermano Que alivio es eso Música para mis oídos Canta mono Genial Mira como ya se está despejando Todo el cielo Cuando comenzamos Era una locura De colores Y tanta cosa Quitamos esto Me voy a ir O sea la idea es irme Por allá Lo complicado es que el señor Está por ahí justo Y hay otro ahí justo Están todos ahí Si me hago una corrida Toma Me voy corriendo todavía Tengo mucho que vivir Muchachos Ay no sé a dónde Estoy yendo Uy 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 Toma Zona segura Zona segura Zona segura Zona segura Pero de qué Ok Cerdos Cosas raras Ahí Espero que tenga que entrar Supongo Wow Qué bonito lugar Qué bicho hay Es como una piraña gigante What the fuck Les decía que había una ballena Aquí men Parecido No me va a romper ¿No? Bueno Acá me rompe el orto Ahorita Bueno Aquí estamos seguro Ok Hay dos Uno estoy seguro Que por debajo Y así parece Y otro parece ser Que va a estar por arriba Ok Creo que el primero Que tenemos que agarrar Es básicamente Conociendo al animal Que nos vamos a enfrentar Más adelante Porque parece que el otro Está en la superficie Y tengo un presentimiento De que Vamos a tener que Hacer una especie De parkour Donde este bicho No nos vaya a comer Y lo noto Que va a estar Bastante complicado Fua Pero es gigante Ok Por aquí Ah no me digas Que no hay nada acá Ah sí Hasta acá Vamos Eso Tenemos 15 De 20 Pasito Pasito Suave Suavecito No vamos pegando Yo creo que este es De los niveles más bonitos Me gustaría dejarlo para el final Pero ya estoy acá Y sería muy pesado Irnos para luego Volver Muy pesado de mi parte Así que Baby no Me reuso Ok Acá hay algo Un pow Un pow acuático Genial Ese no es un pow No parece ser Y esto es Son salidas También Ok Por ahí al frente Veo dos Pero por acá Vi que había uno más arriba ¿No? Claro Porque dentro de esta Facilidad No sé si se dice facilidad Pero Dentro de este lugar Estaba uno Creo Mira allá arriba Sí ¿Cómo subo? Allí hay una especie De luz Ok Es aquí El ascensor Sí, sí, sí ¿Ven eso? Eso va a ser el parkour Bienvenidos Zona segura A ver ¿A dónde vamos a llegar? A ver Pumba Si me muevo El bicho no viene ¿No? Creo Espero Uno Esto es Muévela Siempre que puedes Ok Esto gira Y esto no más que todo Por experimento social Esto lo muevo pareado El bicho no va a venir ¿No? Hola ¿Todo bien? Creo que dice que está Todo ok Ok Cuestión de no caerme Genial Qué bonito pescadito ¿Quién es ese bonito pescadito? Tiburoncín Jujaja Ok Ahí no puedo entrar Ok Veo muchos más caminos De los que yo me esperaría Supongo que va a ser más complicado De lo que parece Y parece ser que acá hay una reja Justo donde yo quiero ir Entonces voy a tener que llegar Por uno de esos costados Porque ciertamente Si intento ir por acá Ah y este no se mueve Ok Ok para llegar ahí Tengo que ir Sí o sí por este lado Y para llegar a este lado Tengo que ir por este lado Entonces por acá tengo que llegar Y para acá también tengo que llegar allá Pero el asunto Es el siguiente Que este de acá no se mueve Entonces tengo que ir recto hasta allá Luego ir por allá ¿What? ¿Se te vuelven solos? No sabía eso Ok cuidado Hay que estar atentos Pecadito Pecadito Tranquilito Por favor Uy hermano Está pendientísimo A mí creo Literalmente Está que me Me acaricia con su cola Ok Bueno ya lo tenemos creo ¿No? Bueno más o menos Upa Hermano Esto sí Si tienes talasofobia Ven Esto sí te Te causa un poco de De pánico hermano Es lo que tú te imaginas ¿No? Cuando estás En el mar Y dices ¿Qué debe haber abajo? Sobre todo cuando el agua Está bien turbia Y no puede ver nada Esto es lo que se le imagina Esto es lo que se imagina Un talasofóbico Lo digo porque Un tiempo Sufro bastante talasofobia también Pero Si les soy sincero Soy más acuático Que talasofóbico ¿Qué significa esto? Una vez Estoy en el agua Estoy feliz Eso me pasa mucho Por ejemplo Yo tengo mucho miedo A la A la Al mar Por ejemplo Mira me conozco Un atajo Bueno Salió su hijo Ok Pues ya lo tenemos ¿No? 16 Eso Ok Los siguientes dos Están por ese lado Lo cual me intriga bastante Porque Por allá no veo nada A lo mejor me tengo Un atajo ¿No? Por este lado Bueno No tengo recuerdo De haber conseguido el gato De hecho hasta acá Mira Ah no El que tengo acá Pendiente es el gato Ok 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 No problema Entonces Voy a hacer el gato Ahora mismo Creo Por ahí está viniendo Un conservador Toma Ok Bien Vamos a Vamos a calmarnos Guapo Ok Diosito Ok No está el conservador Aquí Ok Genial Ok Ya estoy en zona segura Digamos Ahora solo tengo que llegar Ahí Y para llegar ahí Tengo que llegar acá arriba Creo O algo por el estilo Pero voy a subir un montón Creo yo Espero que no me regrese No más No lo sé Tengo un pull Ok Con esto La idea sería ir hasta allá Y de allá hasta allá Supongo A ver Por favor que no se complique tanto Este nivel Voy a agarrar el tercero La tercera X Con suerte Uy No me voy Perfecto Otra vez De nuevo Siempre seguro Gente Upa Ay no llegué Pero bueno Creo que por acá Ahí puedo llegar Sí, sí Creo que por acá puedo llegar Espero Tengo que llegar Allí arriba Lo cual se me hace Una misión Bastante complicada Uy 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 ¿Y de acá no llegaré de un salto hasta allá? Fue a me la juego Yo creo que sí, ¿eh? Soy un loco, hermano Soy un loco Y lo acabamos de conseguir ¿Qué te parece? Toma, un foto flash ¿Qué te parece? Toma Hermano, este no se inmuta ni por nada Ok, tengo que reconectar esos dos que están lejísimos Y después voy al del domo El del domo va a ser el último Porque se ve bonito Ok, la cosa es Meterme Y pues No sé, pues es un laberinto Desearme suerte, más bien Ya viene el elefantito Hola, ¿qué tal, mi rey? Pumba, ¿me extrañaste? Yo no Acabo de meterme en un lugar sin salida de nuevo Creo yo Me metí al mismo lugar donde antes Ok, ok, ok ¡Poto flash! Dame tu permiso Dame tu permiso El mal atraviesa más paredes este Ok, el segundo es Y ¡pumba! Vamos, vamos, vamos Voy por acá Es un laberinto, es un laberinto Piérdete, piérdete Es un laberinto, piérdete Piérdete, es un laberinto Piérdete, me perdí Me he perdido para mal, gente Ok, no me ve Se ha bugueado Aprovechemos el bug No aprovecho el bug ¿Por qué no? Voy a hacer la segunda Ok, perfecto Uy, Dios Ayúdame No la activo Se activa No se activa No, sí, se activó Se activó, se activó Se activó, se activó Se activó Estamos activos Estamos activos Papi, estamos activos Papi Estamos activos Sube, sube, sube Toma, Mike Maldito, Mike Ok, con cuidado Vamos a la segunda La segunda La segunda La segunda Esta no es la segunda Esta es la segunda Creo que sí Esta no es la segunda Me acabo de equivocar Pumba Ok, tranqui, tranqui, tranqui Volvemos, volvemos Volvemos, volvemos Lo metemos a la segunda Lo metemos a la segunda Activamos el puerto Puerto Maldonado Vámonos, vámonos, vámonos Activamos de nuevo Activamos de nuevo Activamos de nuevo Lo dejamos encerrado Lo dejamos encerrado Increíble la jugadinha ¿Qué le acabo de hacer? No me la puedo ni creer Yo mismo Pumba Voy a desactear esto Creo que estamos en zona segura Ya que lo hemos dejado Encerrado el bicho Así que me despreocupo Un poco Pero la cosa es ¿Dónde llego? ¿Dónde tengo que llegar? ¿Dónde está el... ¿Y la vaina esta? ¿Lo he conseguido yo Anteriormente? No, está acá Ok, bueno Voy a intentar llegar Al final del laberinto Supongo Creo que debe estar por acá Sí, acá Está cerca Ok, vamos por la derecha Primero Parece que no Pero Yo confío en que Yo confío en que no No era la derecha Vamos a la izquierda Mejor Perfecto Perfecto Por ahí Obviamente que no es Por aquí Parece ser Y ahora Acá vamos a llegar Majestuoso hermano Tenemos 18 De 20 Ah No es hermoso Gente No es hermoso Un alivio Una exhalación Bueno Bueno, en eso Así es Me acabo de tirar Un pe... Ok Eh... Problemas Muchachos Tengo que meterme Por aquí Parece ser Y tengo que investigar Este bosque Tengamos mucho cuidado Mi gente Dice que en el bosque Cuando hay luna llena Sale la loba Y no aullar Ya quisiera Hermano Qué mierda Hay acá ¿Por qué? Ok Me vio Algo me acaba de ver No lo sé ¿Qué es? ¡Hulo! Ok Ok Está todo bien Está todo bien Que se trabe Con un árbol Por favor Eso, eso Con el árbol No Atraviesa árboles Atraviesa árboles ¿Quién es este? El Enderman El Enderman El Enderman Hermano Por allá Te jodió No me da nada Slendy, por favor Yo he jugado a tu juego De Slendy Tu colaboración Dios mío Por acá creo que es No sé Por allá Por favor No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Soy joven Soy joven Guapo Sexy señor O la mierda ¿Qué es eso? Señor No me chance Es muy rápido Es muy rápido Es muy veloz ¿Dónde está? Hermano No sé dónde Está Estoy jodido 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 porque ya me mató una vez creo que tengo que correr mejor si el camino está cerca cerca de mi web online más lejos por favor llévame el camino correcto no me deje perderme perderme no me deje perderme por favor estoy dando vueltas en círculos acabo de dar vueltas en círculos soy un ok tengo que seguir el camino seguro segurísimo segurísimo que tengo que seguir este tubo pero es solamente un intento porque si fallo me va a comer el bicho no quiero que me coma el bicho bien vamos corriendo y sin parar se escucha un grito activo mi linterna y sigo el tubo por siempre no sé si está viniendo por mí espero que no ok seguimos sin titubear seguimos pa'lante seguimos siguiendo pa'lante memorízate el camino recuerda estos tubos el tubo extraño boom sigue el tubo vamos eso tenemos que estar muy cerca ok escucho pasos safe song dame ese safe song la llave la tengo no la tengo la tengo muchachón voy a desactivar porque esta vaina hace mucho ruido no me gusta espero que me esté llevando al camino correcto ok lejano tiene que haber otro más cerca acabo de perder el tubo acá está ese es ahí ¿no? porque está medio cerca no puede estar tan lejos creo que es por aquí y acá se une con otro tubo ya acá dice ¿sabes qué? arreglártela solo pero tranquilo yo me las arreglo mi rey vamos recto ok cerca 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 estoy teniendo mucha suerte de no encontrármelo ok lo encontramos vamos nada por los costados perfecto agarramos llave y teníamos la 19 llave hora de irnos de aquí a la última llave voy para allá fue complicado este de aquí es de mis favoritos aunque no lo parezca junto al pescado de mis favoritos el pescado en la primera parte la del subterráneo fue muy fácil pero muy divertido me gustó mucho el ambiente no hay ni un bicho qué bendición es esta what the fuck el laberinto ok yo creo que hemos estado en peores laberintos a ver a ver primero el de arriba para llegar el de arriba tenemos que llegar a ese de allí porque había una X por aquí ok para llegar ese de allí tenemos que llegar a este de aquí no espérate igual me estoy alocando un poco porque tengo que ir por otro camino pero a ver quiero probar algo qué pasa si hago esto trumba dejo que pase un poco el tiempo y aquí cuando se opa soy un genio loco crack soy un genio loco crack hermano no me la puedo creer no me la puedo creer tres con seguridad esto se lo dedico a ustedes mi afición y ahora qué o sea ya tengo todas en teoría pues no sé qué más debería ocurrir después de recolectar todos los shards que debería shard anda confundido mi gente supongo que me mostrará algo afuera no ese es este el último claro esa era la puerta que no podía abrir uy están todos ahí what the fuck bueno están resguardando bien a la miércoles voy a irme lejos necesito abrir eso voy a intentar venir por acá a ver si viene que no quiere venir por acá bueno si se va perfecto yo puedo ir y escabullirme a meterme ahí si se da la media vuelta lo intento ok tengo que intentar distraerlo esta vez un señor ya me vio con permiso ok gracias 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 se lo agradezco uy 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 toma por favor ábrete rápido ok después lo veo uy hermano haz nada puedo entrar toma perro déjame entrar no viene no él no puede venir hermano está prohibido perro perro ok donde hemos llegado ahora un último puzzle un último boss pero que es eso que es eso que es eso no sabía que habían 21 ok no sé cuál es el correcto ahora sí pero no me deja recargar es muy rápido ese me suerte ya está ah encima hay más este era ok ok recarga rápido bueno yo creo que ya activé ¿no? uff ¿qué hice? correct power levels must be turned net fees the correct power o sea son varios ok claro sí sí ¿me das permiso? grande no me hizo caso ¿lo que es? un papel ven pa' acá ven pa' acá bueno ya me dio el permiso para salir ¿no? ok 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 uno más ok perfecto necesito este bien otra luz me morí nunca me tengo que quedar sin bulbs todas las bulbs siempre prendidas ok perfecto ese era uno de los que faltaban ok uno más por acá creo que esos son todos ¿eh? bueno hay falta uno más pero creo que son todas las verdes por si acaso voy a activarlas ok uno por acá eh mira otra verde una roja no creo que haya otro más pero bueno toma pa' ti ¿y ahora? dime ahí están las cinco verdes apagamos y dice lo siguiente misión completada has completado tu misión exitosamente después de apagar absolutamente todas las máquinas todos los monstruos volvieron a Blumorda los que quedaron remanentes quedarán extraídos una máquina que serán estudiados para restaurar el zoo los remanentes mejor dicho gracias por cooperar por así posible lo leo mejor off ay muchachos esa ha sido la aventura en Zoo Nomally la verdad que me ha gustado mucho es un juego que va con puzzles pero te hace pensar mucho más en puzzles está muy divertido lo baiteo todo eso me ha divertido mucho espero que lo hayan disfrutado conmigo nos vemos en un siguiente video si no estás suscrito te invito a que te suscribas y no te pierdas no te pierdas ninguna de estas bonitas aventuras que tenemos dentro de estos videos os quiero mucho buenas noches hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal!